¿Sí me escuchan? Sí. Gracias. Buenas noches. Hoy vamos a ver el tema de trombocitopenia en el adulto mayor. Antes de entrar específicamente en el tema, pues vale la pena recordar que el recuento de plaquetas está inversamente asociado con la edad. Esto se vio en un estudio que fue basado en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Estados Unidos, en el que se incluyeron 12.142 sujetos. Aquí vieron que aquellos individuos de 60 a 69 años tenían una disminución en el recuento de plaquetas de 10.000 comparado contra los de 20 a 59 años. Y aquellos pacientes mayores de 69 años tenían una disminución de 20.000 plaquetas en comparación con los otros grupos de edad. Ellos ajustaron variables tanto como deficiencias nutricionales, fármacos, enfermedades inflamatorias, autoinmunes, virales y también toxicomanías. Entonces ellos determinaron que esta disminución en las plaquetas era por el proceso de envejecimiento biológico per se y no solamente por los factores ambientales. Otro estudio en Francia, aquí con 33.258 pacientes, ellos examinaron que los valores de referencia normales en cuanto al sexo y la edad sí variaban y que esta tendencia a bajar en el recuento de plaquetas pues sí era más bajo en los adultos mayores a comparación con los pacientes más jóvenes. También ellos se dieron cuenta que las mujeres mayores presentaban recuentos de plaquetas más alta que los hombres de la misma edad. Esto también se corroboró en este estudio que se hizo en siete áreas italianas con 40.000 pacientes en los que vieron, como se fijan en la gráfica, que conforme avanzaba la edad disminuía este conteo de plaquetas. Sin embargo, si se fijan, las pacientes femeninas, ellas sí mantenían un conteo de plaquetas mayor a comparación de los hombres en su misma edad. Hasta la fecha, pues no se ha detectado específicamente qué es lo que causa esta disminución de plaquetas en los adultos mayores. Sin embargo, se han propuesto dos teorías. La primera es que aquellos individuos mayores pues tienen una reserva de células madre menor que los jóvenes. O bien que un recuento bajo de plaquetas les confiere a los pacientes una ventaja biológica. Entonces los pacientes tienen pues más posibilidades de llegar a la adultez sin tener este pues mayor problema. También se ha visto que la disminución en el conteo de plaquetas pues está fuertemente asociada a la mortalidad. En un estudio de Van der Boon y Colts vieron que ya sea un conteo de plaquetas menor de 100.000 o mayor de 400.000, se asocia con un aumento en la mortalidad no cardiovascular, como en el cáncer, en un acorte de 5.766 pacientes que eran mayores de 65 años. También otro estudio, pero en pacientes chinos, encontró una curva de mortalidad por todas las causas asociada con este recuento de plaquetas. Y un tercer grupo las asoció más bien por grupos étnicos. Ellos se dieron cuenta que había más mortalidad y trombocitopeña en aquellos pacientes que eran blancos muy hispanos en comparación con afroamericanos o hispanos. En la actualidad, pues pese a lo que ya hemos visto en estos estudios, pues no se ajustan actualmente los valores de plaquetas con la edad. Esto, pues, causa que los pacientes tengan un diagnóstico erróneo de trombocitopenia. Y se vio en un estudio que ajustar a los pacientes a este rango de referencia, ya sea por la edad y por sexo, predice más fuertemente la mortalidad por todas las causas que si dejáramos a los pacientes sin ajustar este recuento de plaquetas. Ahora sí vamos a ver, como tal, la trombocitopenia, pues la relevancia de esa entidad, pues depende de su presentación química. Hay que recordar que las plaquetas juegan un papel importante en preservar la integridad de las paredes de los vasos, por lo que la trombocitopenia se va a manifestar como un defecto en la hemostasia primaria. Estrictamente la trombocitopenia se define como disminución o valores inferiores a 150.000. Sin embargo, pues gracias a los estudios que ya les mencioné, pues unos valores de 100 a 150.000 que se mantengan estables, que si un paciente que tenga más de 6 metros con estos valores, que no tenga alguna otra alteración o que no tenga manifestaciones clínicas, pues no requieren un mayor abordaje. Actualmente se define, entonces esos pacientes pues pueden seguir haciendo un abordaje como más estricto. Estaríamos hablando de trombocitopenia leve en aquellos con 70 a 150.000 y severa a aquellos menores a 30.000. Entonces las manifestaciones clínicas van a variar dependiendo de los niveles de plaquetas. Por lo general, un nivel mayor de 50.000 los pacientes se presentan asintomáticos. Si tienen un valor de 30 a 50, ya tienen lesiones purpúdicas, sangrados secretivos, sobre todo en aquellos que tengan algún trauma o procedimientos quirúrgicos. Si es menor a 30.000, ya tienen sangrados incoercibles, con traumatismos muy leves. Y si tienen menor a 10.000, el sangrado puede ser espontáneo, intracranial, esténito y normal. Nada más como breve recordatorio en cuanto a la fisiopatología, pues las plaquetas se forman a partir de estos predecesores, que son los neocardagliocitos, que se ven en la imagen. Aquí las plaquetas se forman a través de las extensiones de su citoplasma. Cuando estos maduran, su producción está regulada por citocinas y, sobre todo, por la hormona tromboepoietina. Cada megacariocito aproximadamente genera de 1.000 a 3.000 plaquetas. Estas duran en la sangre periférica 10 días y se ha visto que los pacientes con trombocitopenia se reduce su tiempo de 5 a 7 días. Los mecanismos en los cuales hay una disminución en este número de plaquetas son tanto incremento en su destrucción, disminución de la producción, el secuestro o bien la dilución. En cuanto al incremento en la destrucción, puede ser de dos tipos, tanto inmunitaria como no inmunitaria. En el caso de la inmunitaria, pues hay anticuerpos en la superficie plaquetaria que van a promover esta destrucción por el sistema reticuloendotelial. Aquí bien puede ser por anticuerpos o aloanticuerpos. La más común, pues, la que la mayoría conocemos, es la tromocitopenia inmune primaria, que son anticuerpos del tipo IgG dirigidos contra glicoproteínas de la membrana plaquetaria. También hay otro tipo de tromocitopenia que se ve en este grupo, como es la inducida por heparina, en el cual son anticuerpos dirigidos contra el factor de heparina plaquetaria 4. Y en el caso de las que son aloinmunes, son específicas contra el antígeno plaquetario 1A. En cuanto a las no inmunitarias, aquí lo vamos a aquellas microanxopatías trombóticas, como la púrpura trombocitotónica trombótica, el síndrome hemolítico urémico o el síndrome de GELP. Más que nada, esta destrucción de las plaquetas, pues son por puestas de disallamiento. Entonces, es más mecánico. También otro ejemplo es la coagulación intravascular diseminada. Aquí, pues, hay activación de citocinas y trombina, y pues también pasan estos eventos trombóticos. También se engloban las derivaciones cardiopulmonares, las válvulas mecánicas o los marcapaces, ya que aquí, por el contacto con este cuerpo extraño, pues hay activación y exposición a estas superficies, y pues hay diseminición en el control de las plaquetas, o bien que haya malformaciones endovasculares, en los que, pues, estas superficies anormales causan esta activación y exposición de las mismas plaquetas. Otro mecanismo es la disminución de la producción. Como se observa, cuando hay una alteración específicamente en la médula ósea, ya sea una alteración en la maduración de las plaquetas, en su diferenciación, o bien que haya una alteración en general en la hematopoiesis. Aquí, pues, tendríamos más alteración de otras líneas celulares. Otro de los mecanismos es el secuestro. Aproximadamente el 30% de las plaquetas reciben el vaso. El incremento proporcional va a ser al tamaño del órgano. Si se aumenta más el órgano, pues va a haber más depuesto de estas plaquetas. Rara vez se presentan los pacientes con unos valores menos de 20.000 o 30.000, y en general las plaquetas son funcionales. Y el último mecanismo es ilusionar, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen grandes pérdidas de sangre, que necesitan recibir coloides, cristaloides o hemoderivados, y pues que estos sean pobres en plaquetas. Este es un cuadro que nos va a dirigir, o más bien o la cataloga, en base a los distintos mecanismos de producción de tromotizofenia. Por ejemplo, si hay una disminución en el conteo plaquetario, pues ya estaríamos pensando que hay una alteración en la médula ósea, por ejemplo, en la anemia plástica, una supresión en la médula ósea, porque nos dicen que hay pacientes que reciben quimioterapia o radioterapia. También podemos pensar en aquellos pacientes que tengan abuso de alcohol, en matrotrombocicopenias congénitas, en infecciones, síndromes melodisplásticos, infiltración a la médula ósea o deficiencias nutricionales. En cuanto al aumento en el consumo, aquí ya podríamos estar viendo como destrucción a lo inmune, como en aquellos pacientes que tienen transfusiones, síndromes autoinmunes como LES, como SAD, coagulación intravascular diseminada, sepsis, tromocitopenia inducida por fármacos, también la heparina, la tromocitopenia inducida por heparina, púrpuras, infecciones, las destrucciones mecánicas, como se las mencionaba hace poquito, síndrome de gel o púrpura tromocitopenica trombótica o síndrome urénico hemolítico. Y secuestro o bien otras causas, que ya se puede elevar también el consumo crónico de alcohol, la tromocitopenia inducional, el hiperesplenismo, las alteraciones del hígado, hipertensión pulmonar, entre otras. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro abordaje de tromocitopenia? Pues el mayor peso que debe de recaer, pues es en la historia clínica, sobre todo los antecedentes de cerebros familiares, si los papás, los tíos, los hermanos también tienen alguna alteración similar, si el paciente tiene antecedentes de alguna enfermedad autoinmune, infección, malignidad, si tiene medicación, qué tipo de medicamentos, cuáles son los que se han agregado nuevos, si ha recibido vacunas recientes, si consume herbolaria, alcohol, sus hábitos alimenticios, si ha tenido hospitalizaciones recientes, también se puede investigar específicamente a aquellos usuarios de drogas intravenosas, y en el interrogatorio por aparatos y sistemas, pues buscar la hemorragia específica a cualquier nivel, si el paciente ha tenido fiebre, reacciones alérgicas, o bien pérdida de peso. La exploración física, pues es otro pilar muy importante, porque nos va a brindar muchísima información. Tenemos que buscar ese sangrado a todos los niveles, específicamente, pues, obviamente tenemos que descartar datos de focalización neurológica, para ver si no hay sangrado, el sistema nervioso, hipotequias, oculares como hipofagma, cinturborraquia, y el paciente tiene, pues, el antecedente de consumo crónico de alcohol, que es más hepático, asitis, ectericia, o ya más graves como el martrosis o la vectimodil. ¿Qué es lo importante? Pues que con la historia clínica y la exploración física, nosotros ya podemos irnos guiando en base a qué otros estudios podemos hacer, o qué diagnóstico puede tener nuestro paciente. Por ejemplo, esta gráfica muestra una orientación en base a las consideraciones clínicas. Por ejemplo, si la tromocitopenia fue aguda, aquí ya nos orienta más que puede ser una infección viral, una leucemia aguda, anemia plástica, que el paciente haya tenido quimioterapia, o que sea por fármacos también. Si es crónica, pues ya nos orienta más a otras, como alguna alteración en el hígado, algún síndrome neulitis clásico, la tromocitopenia inmune primaria. Si en la historia clínica nosotros detectamos que hay un antecedente en la familia, pues ya podemos orientarnos más como a una tromocitopenia congénita. Si el paciente ya tiene antecedentes de esta falla hepática, si está embarazada, si bueno, no nos tocan, pero pues es otra capa de tromocitopenia. Si el paciente cambió recientemente de medicamento, si ha estado recientemente hospitalizado, si le han puesto vacunas recientes, o ha tenido transacciones recientes, también es algo importante. Viajes, o que le hayan puesto alguna válvula mecánica. En cuanto a los síntomas, si el paciente se presenta con dolor abdominal agudo, pues ya podríamos orientarnos a que probablemente sea un síndrome de CEL, ciclantia, un síndrome urénico-enolítico, o un pecado de plaquetas. Si el paciente tiene fiebre, pues obviamente nos vamos más al infeccioso. Si hay pérdida de peso, sudoración, pues ya obviamente nos vamos más a las neoplasias, infección por VIH. Y en el examen físico, si el paciente ya tiene como un rash agudo, más que nada infeccioso, linfadenopatía, cepatomegalia, neurológico o espinomegalia, aquí pues nos vamos guiando poco a poco, pero pues obviamente con la base que ya nuestra historia tiene y nuestra exploración física. Otro punto importante es que hay que descartar la pseudo-trombocitopenia, ya que para eso tenemos que pedir un sabión extremática completa con diferencial, que está por lo general, se presenta en muy poca prevalencia, tiene menor de 1 por cierto, sin embargo, hay que tener en cuenta que las máquinas automatizadas no detectan específicamente cuando se aglutinan las plaquetas, entonces pueden causar una falsa pseudo-trombocitopenia. Y las plaquetas por lo general se aglutinan con quelantes de calcio, entonces aquí lo más, lo ideal sería pedir una de H en citrato para descartar esta pseudo-trombocitopenia. Otro de los estudios que nos van a servir mucho es el cortis de sangre periférica. Aquí pues vamos a observar las tres líneas celulares, muchas veces la trombocitopenia no es aislada, muchas veces hay alteraciones en los eritrocitos, por ejemplo, y pues tenemos que descartar también a este nivel alguna alteración. Si nosotros se viera en el prótese de sangre periférica, blastos, anormalidades de dimensiones, fragmentación eritrocitaria o infecciones histoplasmáticas, pues ya te vas direccionando en base a lo que encuentres. Por ejemplo, las plaquetas, pues se pueden presentar estas aglomeraciones de plaquetas o anticuerpos plaquetarios de punientes del ETA, por eso hay que descartar la serie de trombocitopenia. Hay que valorar bien el tamaño y la granularidad de las plaquetas. En caso de que las plaquetas sean muy largas, se puede asociar mucha macro-trombocitopenia hereditaria. Si hay destrucción periférica de estas, ya sea que quedan muy grandes, si hay destrucción entre las plaquetas grandes o gigantes. Si hay una disminución en la producción, por ejemplo, en las pacientes que reciben quimio, pues las plaquetas pueden presentarse de tamaño normal, solamente la cantidad es menos. Y en los síndromes mielodisplásticos, el tamaño va a variar mucho, pero por lo general pueden ser hipogranulares gigantes. En cuanto a los eritrocitos, si nosotros vemos en el prótis de esquistocitos, pues ya nos guía un poquito más a micro-anxiopatía trombótica, si tiene microesferocitosis, pues es un síndrome de Evan. Macrocitosis ya sea, o bien que haya hiperpigmentación de los neutrófilos, que ya nos guía un poquito más a deficiencia de vitamina D2. Dacriocitos en caso de mielofibrosis, eritrocitos nucleados en una anemia hemolítica, mielofibrosis también, o a un proceso de infiltración de la médula ósea, o bien también parásitos intracelulares, pues no es que nos guía un saludo. ¿De qué nos vamos a ayudar? En cuanto a las vacilidades diagnósticas, pues obviamente, si nosotros ya estamos escuchando, por ejemplo, en una tabula que entra vacilar diseminada, en una enfermedad de bombiligrante, pues no es que nos van a ayudar con los tiempos de ovulación, fibrinógeno, el dímero D, si nosotros estamos pensando en una tromocitopenia inducida por heparina, pues le podemos pedir el factor 4 antiplaqueta de heparina. Sí, pues hay que descartar infección por VIH, hepatitis C, sobre todo si tienen los antecedentes, si estamos pensando en lupus, pues obviamente los anticuerpos, si estamos pensando en SARS también, si estamos pensando ya en un proceso infoproliferativo, pues específicamente vamos a pedir los estudios que nos ayuden, electroforesis, un aspirado de médula ósea para descartar malignidad, y ultrasonido de hígado o ultrasonido de vaso, pues ya en aquellos pacientes que nosotros, en base a nuestro interrogatorio, vayamos sospechando en alteración, si el paciente tiene cirrosis, si el paciente tiene hiperesplenismo, pues ya nos vamos a ir redireccionando en base a lo que encontremos. Entonces, esta es una propuesta del abordaje de la tromocitopenia, la evaluación inicial, obviamente la historia clínica y la exploración física, hay que pedir la VH diferencial y la VH en citrato. Si aún así nosotros no podemos detectar específicamente la causa, pedimos el frotis de sangre periférica y si aún así no detectamos, pues ya nos valdría la pena pedir el laboratorio o el gabinete según sea específico. Este es un algoritmo, se me hizo muy simple en cuanto a direccionarnos en base a las distintas etiologías, por ejemplo aquí tenemos inicialmente el paciente con tromocitopenia, hay que examinar el frotis de sangre periférica para ver que no haya esta aglutinación de las plaquetas y descartar que no sea pseudotromocitopenia. Si las plaquetas son gigantes, si hay inclusiones en la línea blanca, pues obviamente ya nos pensaríamos en una tromocitopenia hereditaria. Si estamos ante una tromocitopenia verdadera, aquí nos vamos a hacer pues uso del frotis de sangre periférica, por ejemplo en el primero si tenemos esquistocitos, pues ya nos guía un poquito más a las microangiopatías traumóticas como la PTT, el síndrome brémico hemolítico o la CID. Entonces pues obviamente pedimos los, el fibrinógeno, los tiempos de coagulación, de HL, bilifuminas, atoglóquitas. Si vemos por el contrario blastos, si vemos acrocitos, si vemos glóbulos rojos nucleados, pues aquí podríamos sospechar más que nada en un desorden primario de la médula ósea, entonces pues aquí ya se correspondería hacerle su aspirado, su biopsia. Si vemos por el contrario microsferocitos, aglutinación de los glóbulos rojos, pues considerar en un síndrome de Evans, entonces ya le pediríamos específicamente reticulocitos, DHL, bilirubinas o prueba directa de antiglobulina. Si vemos antilinfocitos o linfocitos atípicos de neutrofilia, aquí pues ya sospechamos un poquito más en infecciones, entonces ya pedimos específicamente cultivos, panel viral, biología. Y si la trombocitopenia es aislada, pues aquí ya sí tenemos varias causas, como la trombocitopenia primaria inmune, infección por VIH, infección por hepatitis C, helicobacter pylor, entonces aquí pues ya va a ir basado en base a lo que nosotros estemos sospechando. Ahora les voy a hablar de lo más frecuente, causas de trombocitopenia, obviamente resumidas. En primera instancia tenemos la deficiencia de vitamina B2 y los folatos, aquí podemos ver megaloblastos, pancitopenia, ya que en estos pacientes hay una inhibición de la síntesis de furinas, entonces pues estamos obligados a que en esta sospecha de los pacientes tengamos niveles de vitamina B2 y ácido fólico. En el caso de deficiencia de hierro, aquí hay disminución en la cantidad de los negacariositos y puede haber un incremento medular pues con la reposición del hierro. Lo que más afecta es la última etapa de la trombociesis. El abuso de alcohol, pues aquí hay una toxicidad directa en la médula ósea, pueden presentarse como macrocitosis, estomatocitosis, sideroblastos. Obviamente en los pacientes, estos y los anteriores, si se repone la vitamina B12 y los folatos, se recuperan por lo general de una a dos semanas, incluso pueden tener trombocitosis de rebote. En cuanto a las hepatopatías, pues puede ser esta trombocitopenia multifactorial. En primera instancia, estos pacientes por la hipertensión portal y la escenomegalia, pues pueden estar condicionando la trombocitopenia por destrucción y secuestro. También hay una supresión medular, pues como ya vimos, hay una toxicidad directa de la médula ósea por el alcohol. Puede ser también por virus o puede ser autoinmune. Estos pacientes por lo general tienen deficiencia de trombocitina, entonces cursan con la trombocitopenia y en los casos más severos, pueden presentar una coagulación intravascular disemulada. Las trombocitopenias congénitas son más raras, sí, pero pues habría que tenerlas en cuenta, considerarlas, ya que erróneamente han sido diagnosticadas como la trombocitopenia primaria inmune. La edad de presentación es un factor clave y la cronicidad de los síntomas. Por ejemplo, hay pacientes que pues desde el nacimiento han tenido una trombocitopenia severa. Otros pacientes tienen una trombocitopenia moderada y en ellos pues a lo mejor se presenta de manera más tardía. Las mujeres, por ejemplo, en la menstruación, si tienen un parto, algún trauma o cirugía. Incluso hay pacientes que cursan asintomático durante toda su vida y pues la trombocitopenia es leve y a lo mejor nada más se detecta por hallazgo, por algún otro estudio que se les requiere a estos pacientes. orientarnos, por ejemplo, en masculino, más plaquetas pequeñas, pues ya nos podríamos estar pensando en un síndrome de Wiskit-Alfis y plaquetas alargadas, pues ya más que nada en enfermedad de Bonville, de Naturiel o Maesit-Alfis. Pero son pues obviamente más raras. La enfermedad de Bonville-Bran 2B, también conocida como plaquetas tipo Bonville-Bran, esta es una enfermedad autosómica dominante que se presenta en la etapa adulta. Aquí hay multímeros ultralargos con uniones plaquetarias a la glicoporteína 1B. Entonces clínicamente sus pacientes tienen hemorragias excesivas y el diagnóstico vamos a ayudarnos en el protis y va a haber una pseudo-trombocitopenia y plaquetas alargadas y en el laboratorio pues una disminución de la actividad del factor de Bonville-Bran. Hay que evitar la desmopresina porque en estos pacientes pues se incrementa la glitinación plaquetaria. Otro de los síndromes es el síndrome de Bernard Solier que es conocido como una distrofia trombocitopenica hemorrágica, también es autosómica recesiva. Aquí hay una afectación o más bien una ausencia del complejo glitoproteína 1B59 en la superficie plaquetaria y pues hay una desproporción de la cuenta total. El protis por lo general nos va a mostrar plaquetas gigantes. Laboratorialmente si hay una disminución en la capacidad de adhesionar a la aristocetina y pues vamos a tener marcadores negativos para la enfermedad de Bonville-Bran. Otra de las causas muy frecuentes es la trombocitopenia inducida por fármacos. Esta más que nada es una presentación súbita. Los pacientes por lo general se presentan con cuentas menores a 20.000 plaquetas. Se puede presentar tanto como mecanismo inmune como no inmune. En cuanto a los no inmunes pues que hay una melosupresión por ejemplo en aquellos pacientes que están tomando que están siendo administrados con quimio e inmune que se produzcan específicamente anticuerpos que hagan complejos fármacos o glucoproteínas plaquetarias por ejemplo el fármaco Eptipibatide o bien que hagan uniones dependientes de atenos como la penicilina o otro ejemplo clásico pues es la la trombocitopenia inducida por epaneína que aquí hay autoanticuerpos contra el factor plaquetario estos anticuerpos por lo generalmente se desarrollan en las primeras dos semanas de que se toma este medicamento se aplique este medicamento en los casos de presentación aguda se ha visto con esos fármacos que son inhibidores de la glitoproteína 2B3A y aquí más que nada pues si se estamos sospechando que es por fármaco pues obviamente retirar el agente lesivo incrementa el conteo plaquetario hay que sospecharlo altamente en pacientes que tengan un episodio severo de trombocitopenia aguda obviamente y hay test de anticuerpos contra plaquetas específicos para compuestos de fármacos pero pues ya esto ya es muy específico y pues digamos aquí un poquito fuera de nuestro alcance estos son los fármacos que más se han asociado a trombocitopenia este es el primero después qué clase de medicamento es y en tercera la tercera columna en cuanto al mecanismo que produce esta trombocitopenia por ejemplo aquí tenemos la axitima que es el inhibidor de glicoproteína 2b3a que como les mencionaba es de los que presentan esta trombocitopenia aguda y severa aquí sí se forman anticuerpos específicos para el fármaco otros de los medicamentos que hay que tener en cuenta pues es las carbamazepinas las cefalosporinas el alcohol obviamente la heparina la hidrocloreteacida la hidrocloreteacida se cree que se suprime los megacariocitos la producción de los megacariocitos el interferón vacunas tales como las paperas sarampión peintuina como anticonducion anticonvulsivantes procaenamida rifampicina y entre nitroquímicos también la van con la entonces aquí tenemos pues muy en cuenta la trombocitopenia inmune primaria pues es la digamos que muy comentada en esta plática porque es es muy frecuente se presenta como una trombocitopenia aislada en general es un diagnóstico de exclusión para sospecharla nosotros pues ya tenemos que que el paciente por lo general tiene menor de 100.000 plaquetas se divide en recientes y es menor de 3 meses persistente de 2 a 3 meses y crónica mayor de 12 meses aquí hay anticuerpos del tipo IgG contra la glicoproteína 2B3A y pues obviamente se aclara por el sistema retículo endotelial también hay una inhibición en la maduración de los megacariocitos y se ha visto que hay linfocitos TCD4 reactivos contra la glicoproteína que estimulan las células B clonales y pues obviamente aumentan la producción de estos anticuerpos en estos pacientes pues es indispensable pedirles su VH completa con diferencial el frotis de sangre periférica niveles de IgG el aspirado de médula ósea sobre todo si en el interrogatorio pues tenemos esta pérdida de peso esta piel pues obviamente para descartar alguna leucemia pues y sobre todo en aquellos pacientes mayores de 60 años tenemos que realizarles serología buscar específicamente si no tienen infección por el licuactor pylori ultrasolínea abdominal radiografía tomografía pues ya dependiendo de lo que se encuentre de los hallazgos o bien anticuerpos específicos el tratamiento en estos pacientes se instaura de manera general en aquellos que tengan un conteo menor de 30.000 la primera línea son los corticoesteroides o bien la inmunoglobulina en aquellos que tengan contraindicado los corticoesteroides o que se quiera una respuesta rápida en los casos de enfermedad refractaria o residiva está la opción de la estenectomía o el rituximab o bien agonistas del receptor de trombopoietil para que no se duerman voy a hablarles un pequeño un breve comentario de la mina en el es el atractivo turístico de las ciudades zacatecas bueno uno de los atractivos turísticos y a partir del siglo 16 fue una de las principales fuentes de plata y oro del país en 1586 se comenzó su explotación casi 40 años después de la fundación de la ciudad en ese entonces pues extraía más que nada plata oro cobre zinc y plomo y actualmente pues la zacatecas es el mayor productor de plata en el mundo no necesariamente de esta mina porque más que nada ya la hicieron como atractivo turístico pero pues en general todas las minas de zacatecas son de plata a partir del año de 1975 ya fue un centro turístico aquí en la foto del tren mediante ese tren entran a la mina y ya adentro haces el recorrido turístico a estas bueno a estas fechas pues se identifican mitos leyendas se representa el trabajo minero durante toda la mina hay distintas estatuas como se ven a su lado izquierdo del trabajo de los mineros y de cómo ellos trabajaban sin equipo de protección o sea nada más trabajaban con su casco y pues hacer su protección en esos tiempos que es lo atractivo pues que tiene una discoteca se llama la mina club y es la única subterránea en el mundo pues abren los jueves viernes y sábado la verdad pues está está muy padre y en la foto izquierda ese círculo que ven verde es un tiro de mina entonces el piso es de cristal por las luces se ve verde pero es un piso de cristal y abajo está un tiro de mina entonces estás bailando sobre un tiro de mina y se ve se ve impresionante ya que estás ahí y ahora si seguimos con la trombocitopenia inmune secundaria aquí pues más que nada el lupus eritematoso sistémico o el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos en el primero se presenta como una trombocitopenia crónica un sangrado desproporcionado disminución en la cantidad y capacidad de las plaquetas y su tratamiento pues va a ser muy similar a la trombocitopenia primaria inmune en el caso del SAF se presentan hasta en un 50% puede ser leve y esporádica aquí se presentan anticuerpos contra las glicoproteínas plaquetarias y pues tienen alto riesgo de trombosis entonces en estos pacientes pues el diagnóstico va a ser pues con los anticuerpos anticardiolipina este beta 2 ahí me equivoqué microglobulina y anticoagulante lúpico y un tratamiento específico pues muchas veces no es necesario hay que tener muy en cuenta también la infección por VIH se cree que en los pacientes que cursan con trombocitopenia un 10% al inicio de la enfermedad o el diagnóstico y 40% de estos pacientes lo van a desarrollar durante el curso de la enfermedad los factores de riesgo pues que haya una replicación descontrolada que ya tengan alguna coinfección que tengan infección por hepatitis virus de la hepatitis C o que ya tengan cirrosis los mecanismos van a ser diversos en primera instancia tenemos que hay mimetismo entre las glicoproteínas plaquetarias y la cápsula del VIH hay destrucción por los macrófagos y por el complemento infección directa de los megacaricitos con el receptor CD4 infiltración a la médula ósea con el virus infecciones oportunistas que se hagan también efectos adversos de fármacos como vimos el trinitropin consulta que se les da a estos pacientes sobre todo cuando tienen enteos por debajo del CD4 de 200 entonces pues también es una causa de trombocitopenia o bien que se presente como una microangiopatía trombótica por VIH si se le da el tratamiento oportuno a estos pacientes la trombocitopenia recupera si tenemos 75% otra de las causas también pues es la infección por el virus del hepatitis C se presenta hasta un 45% de los pacientes e incrementa con el uso de ribavirina el interferón está contraindicado si el conteo es menor de 75 mil si hay una disminución abrupta y el paciente tiene esta infección por virus de hepatitis C pues hay que darles tratamiento de inmediato el tratamiento también consiste en esteroides e inmunoglobulina e inicialmente se creía que el trombopac era pues una buena opción de tratamiento pero en varios estudios vieron que aumentaba la trombosis venosa portable entonces pues no es como una opción en tratamiento otra de las causas de trombocitopenia es la púrpura post transfusional esta se presenta de manera bruta ya sea de 1 a 14 días posterior a la transfusión los factores de riesgo más que nada son mujeres que sean multíparas o que tengan sangrado uterino anormal aquí hay ausencia de antígenos con blanco en aloanticuerpos específicos en plaquetas el diagnóstico se hace con aloanticuerpos HPA1 1B 5 5B y el tratamiento van a ser dosis altas de inmunoglobulina y se recuperan hasta un 90% de 2 a 3 días cuando son detectadas pues de manera oportuna es muy frecuente también hay que tomar en cuenta la trombocitopenia en la UCI en un estudio que se hizo en el 2011 se revisaron 24 artículos en los que se determinó que los pacientes tenían trombocitopenia de un 8 a 68% de todos y que durante su estancia un 13 a 14% de los pacientes que ingresen ahí pues van a cursar con trombocitopenia ¿cuáles fueron los factores más asociados o las entidades más asociadas a esta trombocitopenia? pues primero la sepsis después la coagulación intravascular diseminada que se diluyan por la reanimación hídrica a múltiples transfusiones o bien por los medicamentos pues específicamente las heparinas entonces vale la pena recordar rápidamente la coagulación intravascular diseminada es una coagulopatía por consumo hay una activación intravascular de la coagulación entonces se forman trombos y se dismiuye la depresión de los factores de coagulación ¿qué están más asociados? pues aquellos pacientes con sepsis con trauma sobre todo en sistema nervioso central cirugías complicaciones obstéticas o bien que tengan transfusiones con incompatibilidad ADO pacientes con leucemia promielocítica y los pacientes pues van a tener desde manifestaciones hemorrágicas manifestaciones trombóticas o falla multiorgánica y esta tablita que está del lado derecho pues es el puntaje diagnóstico para C y D si tenemos más de 5 puntos pues más nos hace una sospecha mayor a C y D aquí pues valora tanto plaquetas los tiempos de coagulación el PP y este fibrinógeno o los productos de degradación de fibra la trombocitopenia inducida por heparina también es pues muy frecuente en UCI aquí estos pacientes pueden también tener trombosis venosas o arteriales hay que tener muy en cuenta que detectar que no hayan lesiones necróticas en los sitios de punción por lo general se presenta de 5 a 10 días posexposición al fármaco el diagnóstico se va a hacer por el factor de heparina plaquetario 4 se realiza por ELISA y pues el tratamiento más que nada va a ser en suspender y cambiar el anticoagulante de forma inmediata y esta tabla igual es una tabla que nos predice qué tanto riesgo tiene el paciente de presentar pues la trombocitopenia que sea secundaria en la heparina se va a dividir en alto riesgo si tiene de 6 a 8 puntos intermedio 4 a 5 y bajo de 1 a 3 ellos determinan el nivel de trombocitopenia o sea la gravedad el tiempo en el que disminuyó y conté plaquetario y si hay alguna otra alteración por ejemplo trombosis o alguna otra sospecha de trombosis que nosotros estemos identificando en el paciente y en base a eso pues vamos a catalogar el paciente si es alto riesgo intermedio otras de las causas de trombocitopenia pues obviamente no podemos dejar de lado las malignidades hematológicas en la leucemia en la leucemia en la leucemia crónica más de un 2% el 1,1% el diagnóstico diferencial pues vamos a tener que ya que haya una infiltración medular estenomegalia quimioterapia o terapia biológica en cuanto a los pacientes con linfoma no Hodgkin se ha visto que la púrpura perdón que la trombocitopenia inmune primaria precede el diagnóstico hasta un 50% y en el linfoma de Hodgkin también tienen antecedentes de esta afección responden al tratamiento específico y en 1% puede ser esta trombocitopenia severa por su presión de los megacaricitos por células malignas algo importante también es la leucemia crónilocítica que en estas pacientes se presenta una coagulopatía por consumo y pues en lo personal cuando cuando estuve en el mato en siglo XXI la leucemia crónilocítica sí era muy frecuente en adultos mayores en cuanto a las tumoraciones sólidas pues se pueden presentar ya sea por la quimioterapia o la radioterapia el que más se ha visto asociado es el carboplatino o bien puede haber metástasis a la médula ósea reacción leucoeritroblástica en la sangre periférica pueden tener ellos también coagulopatía por consumo en el caso de pacientes con sea de próstata pulmón gástrico o mama pueden causar pueden cursar con trombosis venosa o síndrome de truso pueden también generarse microenceopatías trombóticas por ejemplo en aquellos pacientes con sea de mama gástrico o productores de emociones entonces pues es una una entidad que no debemos de dejar de lado y como conclusión pues tenemos primero pues conocer el abordaje diagnóstico que hago que le pido que es lo primero pues obviamente descartar y abordar por etiología determinar qué causas o qué severidad tiene el paciente detectar si si el paciente por ejemplo está en un en un área de UCI pues ya vimos cuáles son las causas más comunes infusiones o diluciones o la trombocitopenia asociada a la heparina en los pacientes ambulatorios pues más más que nada causas congénitas o la trombocitopenia inmune primaria en aquellos pacientes tanto intra como extrahospitalarias pues ya puede ser por el consumo de alcohol o asociadas a medicación y pues el pilar sobre todo es la historia clínica la exploración física y la revisión del jute de sanité y eso sería todo y bueno este me gustó tu tu plática este bueno algo que es muy común como lo comentaba ¿no? de las trombocitopenias ahí en el adulto mayor algo que vemos son aquellas que son por consumo de alcohol este es la gran mayoría que que normalmente me ha tocado ver y bueno la gran mayoría solamente es este monitoreo ¿no? sin embargo como lo comentaste ahí en tu en tu plática también también pues hay trombocitopenias que bueno no hay que en este caso excluir también las infecciones ¿no? como la como la hepatitis el VIH como causa también de de trombocitopenia y bueno algo que también a nosotros bueno como ustedes como residentes les va a tocar algo que lo vemos así con mucha frecuencia yo creo que ya les ha tocado son las cuestiones de valoraciones preparatorias ¿no? ¿qué hacer en caso de una este trombocitopenia? algo no sé si algo lo comentaste eso ya yo me perdí un poquito pero es algo que lo vemos con bastante frecuencia ¿no? este cuando cuando pedir este en este caso puedo trascendir aquí este plaquetas ¿sí? eh y bueno es como que lo más frecuente que que vemos ¿no? al igual que también como ahorita lo lo comentabas este algo que luego también este nos toca con bastante frecuencia es en aquellos pacientes con alguna eh con alguna leucemia este que pues también una vez tuvimos un paciente con una leucemia meloide el paciente debutó con un sangrado de los músculos rectos abdominales eh el paciente aunque tenía las plaquetas normales ¿sí? eh el paciente lo operaron en dos ocasiones eh y el paciente pues seguía sangrando ¿no? entonces decíamos tiene las plaquetas normales ¿no? incluso bueno también lo estaba checando un nematólogo eh dos veces el paciente lo pasaron a quirófano porque seguía sangrando ¿no? y y en ese paciente eh pues no mejoró o sea hasta que le trasfundieron plaquetas al paciente ¿no? eh y bueno aquí a veces también no perdernos en que aunque vemos las plaquetas normales pero en algunas ocasiones pueden estar disfuncionales que es lo que pasa normalmente en pacientes eh con alguna leucemia y todo entonces el trasfundirle plaquetas al paciente este de alguna manera este les ayuda ¿no? eh pero bueno pues me gustó mucho tu clase no sé si si este eh alguien de aquí Felipe lo estoy viendo eh tenga alguna pregunta eh Andrea ajá o los demás o los demás si si escucha si no tengo pregunta pero o sea manera de aportación pues si como lo mencionó Sol es como muy importante eh pues confirmar ¿no? la trombocitopenia entonces eh para a manera como de tip para los que para los R1 que siguen haciendo como los ingresos y eso cuando los pacientes se les eh presenten con trombocitopenia pues pedirle una en citrato para corroborar que este sea una trombocitopenia verdadera y pues ahí ya eh de de confirmarlo pues comenzar el abordaje diagnóstico así es y este eh la prueba de citrato este quien sabe si la tenemos en el hospital si si nada más se manda la VH en el tubo azul así es bueno y ya se pide así una VH con citrato si de hecho este si la tenemos en el hospital y y esto es así como muy común se pide mucho en la terapia eh por las pacientes ahí que llegan eh con alguna preclancia no eh entonces a veces el único motivo ahí de de consulta o de valoración que piden ahí en la terapia es por trombocitopenia no entonces eh bueno en ellos es útil o sea si la hay en el seguro la prueba de citrato eh y normalmente es para para detectar aquí este eh para que no haya ahí falso ¿no? y muchas veces le haces la prueba de citrato y las plaquetas salen normales pero si la tenemos por ejemplo si hay pacientes que están con antiagregantes plaquetarios y de repente eh tienen una cifra baja de plaquetas en qué punto o en qué cantidad de plaquetas se los suspendemos por ejemplo los que están pues colocación de steno que si tienen como una verdadera indicación por ejemplo de de asa o de clopridogrel algo viste de esto Sol un 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 bueno eres Ana, ¿no? la que preguntaste no, Citlaly ah, Citlaly ajá, sí, comentabas que cuando los van a operar que toman asa clopi y que hay bueno, no te entendía muy bien la pregunta pero me decías que con cuánta ajá por ejemplo, pacientes que sí tienen como indicación para tener antiagregantes y por alguna razón, tenemos una BH con una, por ejemplo plaquetas menores de 100 mil ¿no hay como una cifra donde nosotros podamos retirar el antiplaquetario? o sea, no sé, 50 mil plaquetas o algo así bueno, de hecho aquí normalmente o sea, cuando tienes un paciente así o sea, sí debes de retirar previamente el medicamento ¿sí? en cuestión de la aspirina este normalmente cinco días ¿sí? en cuestión del flopidrogrel pues en teoría también lo debes de lo debes suspender antes y prácticamente a menos que el paciente en algún momento dado pues esté sangrando este pues ahí bueno de hecho sí hay unas unas cifras cuando es arriba de 100 normalmente pues no le debes de pedir ahí plaquetas al paciente pero sí hay unas cifras ahorita no no las no las recuerdo bien pero están en cuestión ahí de de qué tipo de cirugía cuándo le vas a pedir este en algún momento dado este en taquetas ¿sí? pero en teoría lo debes de suspender este antes ¿no? de la de la cirugía sí doc gracias ajá a menos bueno que tengas bueno también que tengas menos de 30 mil plaquetas o sea normalmente ahí pides plaquetas este menos de 50 mil ¿sí? pero incluso entre entre 50 esto es dependiendo del tipo de del tipo de cirugía que se va que se va a realizar ok ajá sí 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 bueno la la féresis este bueno yo creo que ya ya como es remás ya saben pero saben cuántas plaquetas este cuántas plaquetas sube oh a cuánto equivale ¿no? una féresis plaquetaria una féresis plaquetaria exacto se supone que a 30 mil aproximadamente ¿no? de 30 mil a 50 a ver hay otra respuesta ¿algún otro tiene alguna otra respuesta? una féresis plaquetaria pues a veces incluso un poco más ¿no? con 50 60 mil plaquetas puede subir si de hecho bueno una una féresis plaquetaria son 100 mil plaquetas sube el paciente un concentrado normalmente sube 10 mil un boom plaquetario yo creo que también lo van a lo van a escuchar son este es son 60 mil plaquetas son 6 concentrados es el boom plaquetario así es bueno el doctor aquí escribe exactamente este 10 concentrados en teoría este una féresis son 100 mil plaquetas o sea le vamos a subir 100 mil un concentrado son 10 mil y un boom son 60 mil plaquetas y en las autoinmunes se tienen que transfundir es pregunta para todos no doc en teoría no por y hay alguna excepción dice que aumenta la lisis en nefta estimulamos más la respuesta inmunológica ¿verdad? pero habría alguna excepción pues se reserva a los pacientes que están sangrando ¿no? es incoercible por por otros métodos que ya hayamos intentado tratar como la causa de base pues de tomo estar indicado transfundirle algún hemoderivado previamente ¿qué se hace? 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 muy bien trato de parar la respuesta inmunológica ¿verdad? con alguna estrategia a veces pasa un bolo de esteroide entonces el metil en un pulsito y ya luego le pasamos la transfusión y logramos a Dios que no se active más ¿verdad? que no vaya a ser un hemólisis total ¿qué ibas a preguntar Ana? te paré eso que están diciendo o sea nada más con un solo bolo podríamos como pues ya iniciar después la la reposición o sea si lo necesitaran nada más con un solo bolo de esteroide o tendrían que ser por ejemplo los tres bolos de tres días o ¿cuánto tiempo podríamos dejar pasar para que pues funcione y no se elimine esa plaqueta no depende de la urgencia para la transfusión básicamente lo ideal sería poder aplicárselo previo este y una vez que se haya administrado el bolo el paciente puede esperar uno o dos días si lo dejas y le vas vigilando las plaquetas pero si tiene un sangrado que es incoercible que no tenemos entonces es un sangrado en un sitio que puede poner en peligro la vida como un intracranial donde no lo van a querer meter este pues bueno hay que intentar hacer algo ¿no? para ayudarle a que fuera en ese sangrado así que dependerá de la severidad doctor Lascar ¿no anda usted muy callado? Sí estoy como ausente que dice Pablo Neruda ¿verdad? y si me gustas cuando callas porque estás como ausente ahí les va a ver apunten ya vi entonces concentrado plaquetario y transfusión en trombocitopenia la primera sale se espera porque no le entendí que dijo doctor a ver cuando cuando transfundes transfusión en trombocitopenia transfusión de concentrado plaquetario en trombocitopenia después transfusión este preventiva digamos para en caso de para evitar sangrado o que va es casi siempre pacientes quirúrgicos pero bueno ¿en qué tipo de cirugías y con cuánto? bien ya ya van anotando Andrea Arturo son los primeros que van a hablar la siguiente sí doc ya vi nefta también está escondido entonces es como indicación de transfusión en trombocitopenia ¿qué pasó? es como indicación de transfusión indicación de transfusión en estos casos en trombocitopenia en sangrado y en cirugía sí todo todo junto indicación de transfusión en trombocitopenia sigan apuntando bueno entonces vamos a ver ahora con lo que dejamos ayer definición o explicación o como quieran pues sí cualquiera de las dos cosas transferrina receptor de transferrina ferritina proteína reguladora de hierro transportador de metal divalente muy importante esta muy interesante ferroportina la de la que hablaba yo ayer efestina efestina la otra céruloplasmina hasta en wiki hasta en wiki hay información de esto hasta en wiki si se meten a efestina ahí lo van a encontrar también en google si quieren les voy a subir material se lo subo al whatsapp sí doc por favor ok este eso para cuando sería para el lunes o para sí verdad hay un festivo ah sí sería para el miércoles doctor para el viernes miércoles ah el martes también es festivo no el martes el día que quiera pues ah pues pues dígame cuando para que no se me olvide si quiere déjenlo al martes ok bueno va sigue este emo jubelina emo emo que emo jubelina sale sale y el el que me el que haga dibujitos y gráficas mejor ok ok bien entonces para cuando para cuando preparamos el martes doctor el martes el martes ok martes el martes este si se se me ocurre otras de de trombocitopenia de que estábamos viendo hoy también lo que estaba diciendo César muy interesante de acerca de lo que piden y acerca de corroborar si tiene o no el paciente trombocitopenia no si ok ahí el sol puso varios este frotis de sangre periférica no ajá vieron plaquetas vemos frotis de sangre periférica también la verdad ya con esto bueno está bien bueno conste no vayan a entrar nada más dos la próxima vez nada ok muy bien bueno pues yo ya ya ahora le puedo chale chale nos vemos entonces el próximo muy bien bye gracias bye gracias buenas noches bye bye bye